Te voy a contar un poco mi experiencia en Navarro. Gracias a Dios me di cuenta de que la Universidad Gerardo Barrios daba beca, ya que yo estudié bachillerato a distancia. Entonces me recuerdo que llegaba un supervisor y él mencionó que quien quería y tenía un cun, algo alto, podría solicitar una beca. Luego recuerdo que ya con la información que me brindaron en Bienestar Estudiantil, me dijeron que podría venir a retirar lo que era la solicitud de beca. Traje una certificación donde me hacía constar que en mi bachillerato tenía un promedio de 8.5. Me realizaron una visita domiciliar y las diferentes pruebas que bienestar, según la carrera que iba a estudiar. Sin una beca yo no podría haber realizado mis estudios superiores. Al momento de informarle a mi familia que la universidad me había otorgado lo que era una beca, se sintieron muy emocionados, pues en mi familia nadie tiene lo que es un nivel superior. Durante mi carrera tuve muchas experiencias. Una de ellas fue en el área de partos, cuando de repente una usuaria entra en labor de parto, médicos y personal de enfermería empieza a aplicar nuestras técnicas y maniobras al momento de atender el parto. Recuerdo que en ese momento yo estaba un poco nervioso, pero seguro de sí mismo, ya que eran mis primeras prácticas en esa área. Terminó la labor de parto de la usuaria y me recuerdo muy bien de esas palabras, cuando con sus ojos llenos de lágrimas me dijo la usuaria, muchas gracias por ayudarme. Sentí esa satisfacción al ver que empezaba a ayudar a las demás personas, que es lo que a mí me apasionaba. Hoy me siento realizado como profesional de enfermería, gracias a Dios y a la universidad por permitirme llegar a donde estoy hoy. Agradezco a mis docentes porque me formaron con los valores necesarios que necesita un profesional de enfermería.